Luis Alberto González, presidente de la Junta de Acción Comunal de las Parrillas en el sector de la Ciénaga San Silvestre, ha denunciado una nueva amenaza en su contra. En el día de ayer me llegó un panfleto donde por varios sectores donde yo vivo estaban regados, donde me llega la amenaza, pues esto a raíz de que yo vengo denunciando la contaminación de la Ciénaga San Silvestre y otros hechos que vienen ocurriendo en el sector. Como violaciones a la mujer, hace dos días violaron a una muchacha en el sector, también se vienen presentando riñas en el sector, se vienen presentando gente consumiendo alucinógenos y diferentes otros actores como invasiones. Asegura el líder social que debido a las denuncias que hace de lo que sucede en su sector ha recibido amenazas constantes y por ello manifiesta que salió de la ciudad. Temo por mi vida porque me hicieron una amenaza y el hecho es que el día de ayer, cuando le informé a la policía, pues me dirigí a hacer la denuncia y en el momento pues nadie se encontraba de turno, lo que se encontraban de turno era el CTI, pero me dijeron que la denuncia era virtual, donde me trasladé a Credos y allá me la recepcionaron. En estos momentos es la única denuncia que he colocado. Este es el panfleto que recibió Luis Alberto González en las últimas horas en la que nuevamente se le amenaza de muerte según su denuncia.